¡Esto es una producción para URU PRODUCCIONES! ¡FUERA! ¡FUERA! ¡FUERA DE MI VIDA! ¡Oye Lucio Tabada! ¿Cómo bailas? ¡Así! 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 ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Saltando! 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 ¡Eso! Hasta hoy llegamos juntos, se acabó nuestro amor ¡No soporto más mentiras! ¡Nunca supiste amar! ¡Yo te vi toda mi vida! ¡La llave de mi amor! ¡Lo tomaste como un juguete de tu colección! ¡Y lo cantamos, lo cantamos, lo cantamos! ¡Lunca al fondo! ¡FUERA! 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 ¡FUERA DE MI VIDA! ¡HOY TE BOTO DE MI LADO! ¡No mereces mi cariño! ¡No mereces mi perdón! ¡FUERA! 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 ¡FUERA DE MI VIDA! ¡HOY TE BOTO DE MI LADO! Basta guiando tus mentiras, no me causes más dolor Mira cómo baila Vidal, mira cómo baila Ronald, mira cómo baila Roger Ahí está la mamacita, ahí está Soledad, Chino ¿Y dónde está la gente del club? Salamanca de Quipa, baila baila Catalino Sánchez, Julián Angulo Mueve, mueve, mueve Mueve el negocio, mueve el material Hasta hoy llegamos juntos, se acabó nuestro amor No soporto más mentiras, nunca pudiste amar Yo te di toda mi vida, la llave de mi amor Lo tomaste como un juguete de tu colección Fuera, fuera de mi vida, hoy te voto de mi lado No mereces mi cariño, no mereces mi perdón Fuera, fuera de mi vida, hoy te voto de mi lado Basta guiando tus mentiras, no me causes más dolor Fuera, fuera de mi vida, hoy te voto de mi lado No mereces mi cariño, no mereces mi perdón Fuera, fuera de mi amor Fuera, fuera de mi vida, hoy te voto de mi lado Basta guiando tus mentiras, no me causes más dolor Mueve, mueve, mueve chiquita, mueve Eso, 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 eso Nos vamos, Soledad, nos vamos Gracias Lima, gracias Perú Y arriba la manita, chau, 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 chau La promesa de los hermanos chinos Es volver, es volver Esa es la promesa que tienen que cumplir Y como gritan las chicas del Club de Pans Gracias, verdaderamente gracias Y todos arriba, 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 arriba El grito de las chicas Gracias Cajamarca, Trujillo, Guadaluco Ayacucho Gracias Perú